¿SREK? ¿Señor? ¡Oye, qué pacho! ¿Dónde vas? No habrás tenido nada que ver en esto... ...¿o sí, Jal? Aquí tienen, chicos. Deja aquí la botella, Doris. Oiga, ¿por qué las caras largas? He cometido error tras error. Para empezar, nunca debí haberla rescatado de esa torre. Adiós, Lone. No puedo creer que vayas a renunciar a la mejor cosa que te ha pasado en la vida. ¿Y qué puedo hacer? Ella ama a ese niño bonito, el príncipe encantador. Eh, chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! ¿Saben? Aunque no lo crean, esto no me hace sentir mejor. Amigos, es lo mejor. Mamá y papá lo aprueban y Fiona tendrá al hombre con quien siempre soñó. Todos ganan. Menos tú. No te entiendo, Shrek. Tú amas a Fiona. Sí. Por eso tengo que dejarla ir. Y no me alegra ir. Est